Porque sabemos que el desarrollo de infraestructura ciclista es imprescindible para que más personas tomen las calles de la ciudad. En la CDMX contamos con dos biciestacionamientos masivos para el resguardo seguro de tu bicicleta, en las estaciones del Metro Pantitlán y La Raza, con capacidad para albergar 400 bicicletas cada uno. Además de un biciestacionamiento semi-masivo en Metro La Villa, el cual diariamente puede alojar hasta 80 bicis. Estos son gratuitos y cuentan con sistema de videovigilancia las 24 horas, lo que los vuelve totalmente seguros. Para inscribirte lo único que necesitas es tu tarjeta de transporte de la Ciudad de México, comprobante de domicilio, identificación oficial y presentar tu bicicleta. Además, el servicio opera los 365 días del año. Con este tipo de acciones, la Secretaría del Medio Ambiente refrenda su compromiso por hacer de esta ciudad un referente ciclista a nivel mundial. Ciudad de México. Ciudad Ciclista. Capital social por ti.